¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al bote, al en quince de hoy, hoy es en quince, pero podría ser bote pronto, les voy a explicar por qué. Me mandaron, mi buena amiga Paola me mandó este libro y me lo puse a leer y a revisar y usted sabe que aquí hacemos sobre todo libros de literatura, pero dije no, es que esto lo tiene que ver más gente y voy a aprovecharme estos 15 minutos. Gabriela Soto, investigadora, académica, rescató una historia que es increíble y que quiero que Gabriela nos cuente. Básicamente tiene que ver con cómo, a ver, cómo lo explico yo y tú sigues. Cómo hoy las mujeres tienen acceso a una píldora anticonceptiva barata, bien hecha, que funciona, etcétera, etcétera. Gracias a que a la mitad del siglo pasado, un poquito antes, cuando los científicos del mundo estaban buscando algo, lo encontraron en México. Gabriela, de verdad, hoy tú vas a tener la palabra casi todo el tiempo. Empecemos desde el principio. Muy bien, bueno, muchas gracias por tenerme aquí y estoy feliz de contar esta historia que yo creo que todo mexicano debería de saber, porque es una historia de que realmente deberíamos de estar enorgullecidos de lo que sucedió aquí en México. Pero déjame contarte la historia. Mira, resulta que a finales del siglo XIX encuentran lo que son las hormonas esteroides, pero no saben cómo crearlas fuera del cuerpo humano y empieza una carrera frenética a nivel global de todas las compañías farmacéuticas y andan buscando en todas partes, por ejemplo, en Holanda y sacan de los ovarios de una ballena miligramos de hormonas esteroides. En Alemania usan 50 mil cerdos para extraer 20 miligramos de progesterona. Entonces era una búsqueda, como dije, frenética. Y a un científico se le ocurra, se le ocurra buscar en el mundo vegetal y se va a México. Y ahí es en el sureste de nuestro país, en Veracruz, donde encuentra al dueño de una tiendita y le dice, oye, ¿por qué no me traes estos tubérculos si los describe? Y este señor de la tiendita los encuentra. Y logran extraer de ahí más progesterona de la que jamás se haya sacado en la historia de la humanidad. Y si es más fácil un tubérculo que una ballena, ¿no? Agarrar un tubérculo que una ballena, pues sí está más fácil, ¿no? Y si sacas más el tubérculo, no está mal. Sigue. Absolutamente, absolutamente. Entonces esto va a revolucionar el mundo de la medicina y el mundo de la ciencia, en particular el mundo de la química. Es tan importante que se va a crear un laboratorio en la Ciudad de México que se va a llamar Sintex, Sintesis y México, Sintex. Y la idea era que Sintex iba a sintetizar usando este tubérculo que localmente los campesinos llamaban Barbasco y le iban a extraer diosgenina. Y de la diosgenina es la arquitectura para crear todas las hormonas esteroides. Pero lo más importante de esto es que necesitaban a los campesinos. En el auge había 125 mil familias del sureste de México extrayendo Barbasco de las selvas de México. Y todos estos tubérculos. En el auge cuando se descubrió, ¿antes para qué se utilizaba el Barbasco? Ah, esa es buenísima pregunta. Entonces, en las zonas locales habían notado que el Papaluapan, el río Papaluapan, se llegaba y le decían embarbascar. Y esto es cuando este tubérculo, porque subían las aguas y con el movimiento del río se quitaba un poco la cáscara y creaba unas como espumita. Y cuando el río estaba embarbascado, les decía a la gente, no deben de dejar a sus vacas preñadas ir a tomar agua. Porque cuando tomaban agua de un río embarbascado, perdían las crías. Entonces, se dan cuenta y también los curanderos entendían que si ponías unas partes de este tubérculo y lo dejabas sumergido en alcohol, después podías usarlo como un ingento para los huesos adoloridos. Y el trabajo de campo es duro. Entonces, se utilizaba para... Y no es coincidencia que después la cortisona también se va a extraer de este tubérculo. Así es. Entonces, ¿se funda Sintex aquí? Se funda en la Ciudad de México y es precisamente cuando Sintex es una compañía mexicana, porque después la van a comprar intereses norteamericanos. Y esto es muy importante, porque en ese momento deja de ser una historia mexicana y se convierte en una historia norteamericana. Pero lo que cuento en el libro es que no dejó de ser historia mexicana. En 1951, un químico mexicano que era tesista del Instituto de Química de la UNAM, está haciendo su tesis en Sintex y logra sintetizar una fórmula que él cree que es para parar, para que las mujeres no aborten naturalmente. Pero lo que ha creado es la pastilla anticonceptiva oral, la primera. Y es un químico mexicano, junto con Gerassi y Rosencrantz, el que está en la patente de la pastilla anticonceptiva. Un químico mexicano. Es que esto es increíble. En la patente de la primera pastilla anticonceptiva hay un mexicano. Bueno, cuando leí esto, dije, pero ¿cómo esto no lo sabemos más? Sí. De hecho, perdón que lo diga, son de esas cosas que pasan. Este libro, esta investigación la terminó en 2010. Mi querida Gabriela ganó un premio muy importante. Sí. Y no lo sabemos en México suficiente. Pues yo estoy muy agradecida que por fin, después de tantos años de intentar, se haya traducido. Porque esa era mi meta, que era algo que debería de conocerse en México. Que todos, como dije al principio, todos los mexicanos deberíamos de saber. Porque habla, nos vincula no solo al mundo de la ciencia, sino al mundo del campesinado rural. Que normalmente no entretejemos esos mundos. No los ponemos juntos. ¿Decías que como 150 mil campesinos llegaron cuando la producción era fuertísima? Sí, el auge, porque se les pagaba en efectivo. Entonces, mientras el campo mexicano va en declive, necesitaban trabajo. Y lo que podían extraer que les pagaran efectivo era barbasco. Entonces, era tan importante el barbasco que en estas zonas donde fui, fui a la zona de la Chinantla y en Tuxtepec, donde estuve de puerta en puerta tocando para ver quién tenía memorias del barbasco, muchos de ellos decían que no habían migrado a las grandes urbes o hasta Estados Unidos porque el barbasco los mantenía y les permitía vivir. Era tan importante que les permitía comer día a día. En un momento en donde el campo mexicano estaba sufriendo. Luego se crea otra empresa grande, ¿no? Sí, cuando Sintex llevan la sede a Stanford en Estados Unidos y ahí Sintex se va a convertir en, durante años, casi una década, la farmacéutica más importante del hemisferio oeste. Y en los noventas la va a comprar Rush Pharmaceuticals, pero el edificio que creó Sintex sigue ahí. Y cuando yo fui a ese edificio en Stanford, ¿cuál fue mi sorpresa? Descubrir que David Alfaro Siqueiros había pintado al barbasco. Y tienen ahí en la sede de lo que fue Sintex y ahora es Rush Pharmaceuticals, esta pintura que pinta porque fue tan importante en su tiempo el barbasco. Y por supuesto, pues otros países han de haber empezado a sembrar barbasco como locos, ¿no? Cuando, cuando este descubrimiento, ¿no? Pues mira, Carlos, eso es lo bonito de la historia, que cuentan los biólogos que el barbasco era una planta nacionalista porque se nutría de la ecología del sureste. Intentan los norteamericanos, por ejemplo, en Puerto Rico, crear plantíos y no lo logran. Y también en Guatemala intentan hacer una hacienda de barbasco. Y el problema es que el barbasco tarda de seis a nueve años en que la dios Gemina llegue a su punto. Entonces no les, no les rendía, era mucho más barato la mano de obra del campesino que desafortunadamente durante treinta años les pagaron lo mismo. Les pagaban diez centavos el kilo de barbasco en los cuarentas y diez centavos el kilo de barbasco a principios de los setentas. Porque lo que me parece muy interesante de tu libro y está desde el subtítulo es cómo en algún momento se quiso crear un proyecto nacional, pues, de algo que había descubierto que en México se sembraba, que existía, que lo conocían las comunidades, que un químico mexicano estuvo metido en el desarrollo para esto y de alguna manera se pierde como proyecto nacional, ¿no? Sí, fíjate, está muy curioso esto. Y se vuelve en interés nacional a mediados de los setentas. Y está pasando algo muy curioso en el mundo. A mediados de los setentas hay esta idea de que es un mundo sobrepoblado y que la mayor parte del mundo sobrepoblado es el hemisferio sur. Y que va a crear una hambruna y que hay que controlar la naturalidad. ¿Es cierto? ¡Dejen de tener hijos! Sí, exactamente. Y es en ese momento en donde se crea el Consejo Nacional de Población y Luis Echeverría va a la inauguración. Y no sé si te acuerdas tú de la campaña La pequeña familia vive mejor. Sí, claro. Sí, y es esta era. Y cuando él da el, lo abre, inaugura el Laco Napo, dice algo muy curioso. Dice, deberíamos los mexicanos encontrar una píldora anticonceptiva mexicana sin saber que hace 20 años justo ahí en México, en la Ciudad de México, se había hecho. Y eso habla de muchas cosas, de nuestra amnesia histórica por lo que tenemos. Pero también el valor o el que no se le da el valor a las historias de ciencia e innovación en nuestro país. De que el hecho de que están diciendo, necesitamos descubrir una píldora anticonceptiva porque no podemos pagar los importes de los medicamentos. Y es en ese momento que se dan cuenta que las pastillas anticonceptivas llevaban dentro de ellas el recurso natural que estaban sacando del sureste. Que cuando salía el producto de México, ya después no se podía importar como producto final, como aplicamento. Porque era muy caro. Es una historia, de verdad, es una historia increíble porque no solo es esa historia científica, clara, etcétera, sino es esa historia de esto que estamos hablando ahorita, de cómo nuestra amnesia histórica, proyectos políticos diferentes que quieren desconocer al de hace 40 años, que no se dan cuenta y es importante y por eso me parece importantísimo lo que descubres. Qué bueno que ya está, qué bueno que, ¿no? ¿Cierto o no? Bueno, a mí me da muchísimo gusto porque, como te digo, tengo años que esta historia se conozca en México. Y me dijiste algo antes de que entráramos al aire que quiero repetir aquí. Esta es una historia que estaba rogando que alguien la contara. Y por suerte la contó una persona ilustre, historiadora, y eso no lo digo yo, sino son las cátedras que da la...